DJ de Dios Y decir, Dios tiene un nuevo tiempo para mi casa ¿Alguien puede darle gloria, 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 gloria? ¿Alguien puede darle gloria, 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 gloria? ¿Alguien puede darle gloria, 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 gloria? ¿Alguien puede darle gloria, 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 gloria? Precioso, Señor, Señor Decirme con la gloria Así me caerá Precioso, Señor, Señor Solo quiero levantar a ti Mis manos, maravilloso Jesús Míranos, Señor Que llenas el lugar de tu presencia Y antes de verte y volverte A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás Y en ti Profeta y salvo y creo en Jesús Y en lo que harás Y en ti Con tu mano sobre tu pecho De un fin en ti De un fin Recibe Con tu mano y te dejo Y en lo que harás Y en lo que harás Precioso, Señor Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Toma la mano de alguien que se acerca, levántala y empieza a declarar la palabra de Dios. En medio de tu vida, en medio de la persona que se acerca, sobre cada familia, declaramos sobre Montería un nuevo tiempo. Tierra de avivamiento, tierra deseable, donde Dios levanta esta tierra para ser una señal de lo que Dios va a hacer en Colonia, en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, toda la gloria, es Dios, Hijo de Dios. Como dice esta casa delante del rey. Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Yo creo en ti, en ti Y en lo que estás haciendo aquí, en mi vida En ti, en lo que hay en ti En ti, en ti Oh, oh, oh You're strong for the odds But else you're not that it's mine I'm in it like this was a year for me Yo no creo Celebra un nuevo tiempo Celebra un nuevo tiempo de Dios Que la portilla, que la casa, que la familia Oh, 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 oh Él dio mi condición, no era nadie Me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por él Él es mi padre Y yo su hijo Amirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Hino de gracia y verdad Él dio mi condición, no era nadie Él me hizo uno de su pueblo Real sacerdocio escogido por él Él es mi padre Él es mi padre Y yo su hija Amirable consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Yendo de gracia y libertad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia y libertad La reina se encargó Como forma de un hombre Corazón, por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Corazón, por amor La reina se encargó Como forma de un hombre Corazón, por amor Caminó en humildad Y en obediencia sufrió Por amor Por amor Admirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Yendo de gracia Yendo de gracia y libertad Yendo de gracia y libertad Amirable consejero Amirable consejero Amirable consejero Amirable consejero Príncipe de paz Amirable consejero Yendo de gracia y libertad Amirable consejero 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 Estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Libre Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Aquel que se hizo tarde Lleno de gracia y verdad Amirable consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Aquel que se hizo tarde Lleno de gracia y verdad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aunque pase el tiempo Sé que tu promesa cumplirás Nada en ti se perderá En esa es mi inseguridad Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Oh, oh, oh Tus ruedas del amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que me da paz Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Los velos están cayendo hoy Puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control No es tu amor que me Elsa Estamos del cuerpo de ella Y algo se genera Cuando crisis se senta Tienes que hablarlo, profesarlo, habl motivated Mantente firme en la esperanza que profesamos Porque fiel es el que hizo la promesa De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Pedimos un milagro Cuando el milagro pase todo el día En lugares de leitos Y es hermosa la heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová que me aconseja Y aún por las noches le enseña mi conciencia Porque está a mí diestra Porque está delante de mí Yo no seré como bien Aunque pase en tiempo Sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es hermosa Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Dí conmigo cayeron sobre mí Cayeron sobre mí Por extinentes vano seguro Seguro, seguro, seguro Es el amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Dí conmigo Dí conmigo Tú tienes el control Tú tienes el control Nunca pierdes el control Yo no sabía que esa canción Yo la había escrito Para mi proceso Porque no me había pasado nada Antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí Pero Él sabe Cómo tener detalles Con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno Que no solo ha sido marcado por Él Sino cuando tú has causado Algo en el corazón de papá Muchachos Te estoy hablando Allí hay un tipo loco Que venía Hombre, ya ya Muchachos Hay un tipo Que un día me agarró El patrón Está loco, mío Loquísimo ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees La hermana Marta es mi compañera Viene en la iglesia una vida entera Y no es pa' que tú me la critiques Pero con ella pasa algo Quiero que alguien me lo explique Si hay una parrillada, ella está ahí Si hay un compartir, ella está ahí Pero si anuncian un ayuno en la iglesia Parece que le dan necia Ella no pasa por ahí Loco, 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 loco Allá tanto, loco, loco, loco Allá tanto, loco, 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 loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Pastor, yo estoy llena de gozo El mensaje estuvo poderoso Dios sigue haciendo milagros Él es milagroso, asombroso, poderoso El pastor se llenó de alegría Le preguntó, hermana, ¿y qué tenía? Pastor, tengo semanas que no duermo Y desde que usted comenzó a predicar Me quedé dormida ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco ¿Dónde me congrego? Soy pa' loco Yo sé que tú no me crees Cree, cree No malinterpreta esta canción Yo solo quiero que sea de bendición En la iglesia no hay gente perfecta Sino gente imperfecta Buscando perfección A mí los panas me daban por loco Porque no fumo jucas ni ron tampoco Pero en los bolsillos tengo la paca sin resaca Yo estoy mejor si no me equivoco Mira, esto es algo elemental La iglesia no es un museo, es un hospital Dónde van los que están enfermos Que necesitan sanidad física y espiritual Por eso siento iglesia tanto loco Esta canción sirve de testimonio Y vamos a darle la gloria a Dios Porque en el cielo es que está nuestro manicomio Y dice Y dice Dónde me congrego suefa loco Dónde me congrego suefa loco Dónde me congrego suefa loco Yo sé que tú no me crees Déjame contarte un poco Dónde me congrego suefa loco Loco, 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 donde me congrego soy pa' loco, 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 donde me congrego soy pa' loco, yo sé que tú no me crees, crees, crees. De aquí pa'lante me dicen el loco, Natán el profeta, en GP The Soul, la sierra. A loco, a loco, a loco, tú estás loco. Let's go. Estamos loquísimos. Let's go.